En el penal, yo vi esa clase de puñalas que te dan, esos calderazos, que te preparan una harina con sal y te esperan que tú vayas para el baño y cuando te la tiran, tú es que te vas a poner la mano así, se lleva un pedazo de cuero tuyo, oh, se va un batillo crudo, veo el corredero, yo le quemo a pegar la pared, si no me jalan entre todos los restaurancitos ahí, para adentro, esa gente dándose puñalas viva, así mismo, como que si tú fueras, como que tú ves cuando tú agarras un cerdo que lo van a hordiar, Eso era para allá, para acá, para allá, para acá, yo me quedé así empatado, así digo, Dios mío, porque aquí es que yo estoy Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV, pidiéndote que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y de esa manera sé que nos estás apoyando con el crecimiento del mismo En el día de hoy me encuentro en el pueblo de La Victoria, vamos a conocer la historia de este señor llamado Rey, el cual tuvo una vivencia callejera, también tuvo en prisión, ¿cierto? Sí, hermano Que sé que será muy edificante para el público de nosotros, estamos aquí gracias al hermano Pití Mecina, que fue el que nos trajo hasta aquí, hermano, bienvenido El placer es mío, hermano mío, porque imagínese, tenía ansia de que Pití me he evaluado de esto y al fin Dios tomó la, ¿cómo te digo? El tiempo de Dios es perfecto ¿Me entiende? Para que esto se pudiera dar y si es hoy es hoy Gracias a Dios, sí Rey, ¿usted es de aquí, del pueblo de La Victoria? Nació y criado de aquí Háblame de su crianza, ¿cómo fue? Bueno, muchachos, la crianza mía, no te voy a decir que al principio de la crianza mía fue una crianza de que, de que, tú sabes, de que yo cogí Yo vine caminando en mi crianza, cogiendo calle, haciendo vagamondería, entre los 12 o 13 años Pero en los primeros tiempos de mi vida de niña, fue un tiempo, tú sabes, que los viejos timoneaban a uno y llevaban a uno Pero de ahí para allá, tú sabes, comenzaron los amiguitos, los viajes, vamos aquí, fulano, vamos allí, vamos allí La juntiña Y eso fue lo que comenzó a rebosar el vaso y a botarse Comenzaron los usos de drogas, que fue lo primero que yo caminé con un primo que estuve por ahí, que fue la maldición de mi vida, hermano mío De ahí para allá, comenzaron la juntiña de invasión de solares, tú sabes, que cogiendo calles de madrugada, haciendo varias cosas que, al ser humano, hermano No le hacen bien de ninguna manera, hermano, porque hice un sinnúmero de disparates, falté respeto a gente, hablaba mentiras Y eso me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando, hasta que terminé en la cárcel de La Victoria Pero una cosa, en su juventud, en su adolescencia, ¿qué en sí fue lo que fue usted haciendo en la calle? Aparte de la invasión de terreno Tú sabes, uno ha arrancado por ahí, por esos montes, siendo gallina, disparate, de gente, se perdían Se iban todas Y de ahí es que tú comienzas Porque cuando tú llegas a tu casa con un huevo y tu papá y tu mamá te los reclaman Está bien, te los reclaman Me acuerdo una vez que por ahí abajo nosotros nos llevamos unos huevos con una oreja y nos aparecía Y el papá mío, a las nueve de la noche nos agarró y nos dio unos golpes, pero eso nos bastó, mi hermano Cuando una persona en su vida se le sale de la mano a su papá y su mamá Comienza a andar y comienza a la calle temprano a nivel de mujeres De todo ese sinnúmero de cosas, mi hermano, mira, es un infierno total Yo andaba en la calle haciendo vagamundería con amiguitos, robando vainitas, robando bicicletas Hoy hice un mundo en la calle antes de caer al verdadero mundo donde me vi de una manera afectado que ya tú sabes Que tuve que ataírme del pueblo de La Victoria por unos meses para Bávaro porque estaba sonando demasiado En todos los encuentros, en cada sitio, en todas las partes Rey, se metieron por allí hace un lío, se metieron en una tierra, Rey Tuve que dejar mi pueblo que eso me trajo consecuencias Que por allí entonces me ligué con delincuentes peores Gente que lo que se hablaba era, tú sabes, de atraco, venta de drogas Vamos a atraco juntos Vamos para el payway, que vamos a bregar con dólares falsos Que vamos a bregar con muchísimos sinnúmeros de vainas Que yo le doy gracias a mi Dios que hoy me tiene vivo Me tiene aquí Porque él tiene un propósito para mí, hermano mío Pero la vida de la delincuencia, hermano, mire Es una vida desastrosa porque son cosas que lo único que te hacen es daño Y la juventud tiene que entender que en la vida de la delincuencia no más hay problema, mira Espérese, cuando usted se fue del pueblo de La Victoria Que se fue hacia el otro pueblo Háblenos de eso de que comenzó entonces la venta de drogas y a los tumbes de drogas Ahí conocí a unos muchachos en un sitio que le dicen Villa Playbo Eso es en Verón En Verón me ligué con uno que le decían Peña Lo conocía, yo hoy me di aquí cuando di que trabajo El primer trabajo que me encuentro allí, tú sabes No tengo que comer allí El que llega allí a Bávaro No me puede decir a mí que llegó Eso es como tú llegas a los Estados Unidos Que tienes que hacer tu diligencia Si tú no haces tu diligencia va a dormir en la calle Porque allí a ti nadie te da un techo Allí lo único que te dicen es que lo que Si alguna gente habla por ti Y yo hice mi diligencia pa Y caigo en la mano de ese tipo en Villa Playbo Comenzó a hablar, tú sabes Yo teniendo que pagar como 6 mil pesos de un cuarto Que había alquilado, que ahí no relato Tú alquiles el cuarto hoy Y si no pagaste mañana eso como en Nueva York hermano Tú encuentras el bulto afuera Me dice que lo que, allí hay un punto Que lo que, muchachos Yo sento un palomísimo, vamos a darle, vamos a hacer esto Yo tengo un palo mío que va a buscar la salva Fuimos y le dimos al punto Me llamó, esa droguita, como dicen Y ahí pa allá siguieron la vaina Mira que hay unos gringos por allí Puñalos que hay unos dólares en Juan Dolio Ande un tipo, ande un colombiano Ahí llegamos Esos cuartos, por eso es que no se puede llevar Los tigres en la calle Y que miran de fulano hay que sé yo cuánto En la casa Que hay 10 millones, mentira Mi hermano, no tienes que verlo Ahí llegamos, rompimos, hicimos vainas Llegamos por la playa, hicimos de todo pa Habían, de verdad Como 1700 euros Era lo que había en una caja fuerte Y que hay como 15 mil o 20 mil euros Y que yo cuánto en dólares Ahí no había nada mi hermano Entonces Ese fue el mundo que yo vivía en Bávaro Cuando regreso de Bávaro Vuelveme, quiero Tú sabes, mete Lígame a la sociedad aquí Ahí es que viene El tema De De yo comenzar a invadir tierra Para arriba Que yo invadía tierra Era para acá, para el campo Mientras yo estaba para acá abajo No había problema Eso es como en la pelota Como en grande liga, hermano Desde que tú subes Ya todos los ojos están encima de ti Eso me pasó Ahí comenzó El vínculo con una gente Que Te dicen a ti Mira, yo soy el dueño de ese terreno Y tú, por la ignorancia De que tú tenés un nombre De que tú crees que tú eres tú Lo que tú mordes un anzuelo Ahí mordía el anzuelo, hermano El tipo dice Nos metimos en la tierra, mejor dicho Cuando nos metimos en la tierra El tipo me acusa Me buscan una orden Y me acusa que yo me les robé unos animales Oye, para poderme sacar del terreno Porque de la única manera Que ellos me sacan de la tierra Si me acusan de robo Sí Y me agarran a mi hermano Rían Ahí me mandan a Allá me encuentro con el tipo El querellante Me mandan para San Luis Y ahí me trasladan a De San Luis Conozco un par de gente Ahí conocí a Muñecón Que era policía también Que ahora está activo de nuevo Que anda por ahí Que ahí nos metimos en problema Porque Muñecón Andaba muchísimo golpe Ahí en la cárcel de la Victoria Y ahí conocimos unos cuantos presos Que le querían meter mano Y me decimos Amigo Ahí me mandan a Monteplata Cuando nos van a llevar Para Monteplata La guagua se devuelve Por aquí Por la circunvalación Y dicen No, que en Monteplata No caben los presos Ya tú sabes Ahí yo estoy contento Pero estoy contento Porque calculando Que para la Victoria Que por más que sea Cuando tú no has cogido cárcel Por más que tú has dado Una vergüenza Que la gente de tu pueblo El que estás mirando Aunque tú seas el delincuente Más grande Que la gente no entiende A lo mejor De qué forma se maneja eso Oye Duro Cuando llego a la Victoria Duro es la planchita Arriba Esa es la plancha nueva Que hay ahora Arriba Está en Susube Caseguardia Para allá atrás Casi pegando al patio Allá trae una Porque ahora la planchita Es un pan Una vaina bien hecha Con cerámica Baño para bañarte Porque antes la otra planchita Era un pedacito hermano Que la gente se moría Ahí duré un mes y pico Llega la La jefa de los de PT Y dice Bueno Ya que no lo podemos Mandar para Monteplata Lo vamos a agarrar Y lo vamos a digitar Aquí en la Victoria Ahí me bajan para Y me digitan Para el área del hospital Tú sabes Yo soy un tipo Que usaba vicio De una manera Que le hablé mentiras Que le pido perdón Delante de la cámara A mi mamá Y a mi familia Porque mucha mentira Le hablé En momentos De que ellos Me aconsejaban Y yo les decía Que no estaba usando Drogas Y estaba dañándome Mi cuerpo Y dañándome Pues para decirte Cuando llego Al día Al área del hospital Hermano Ahí me conozco Con un tipo En la celda 3 Que le dicen Sergio Representante Ahí comenzó Eso es respeto Porque tú sabes Cuando tú llegas A la cárcel Y tú no llegas Como estos presos Rana Yo llegué Tú sabes Limpiecito Me recibían En la celda 3 Que es la celda De la cárcel De la Victoria Más limpia Tú sabes Y hubo uno Y hubo uno Que me dijo Que lo cambia Hermano Dame un ching De esa comida Y yo le dije Barón Esa comida Esa comida Esa es un peso preso Que son que la cargue Y le doy Ahí comenzaron los problemas Ahí se cruzó Denny Uno de boca chica Que vive en la celda 14 El preso le dijo No Que ese tipo es nuevo Aquí ustedes lo tienen Como un dios Dijo No Lo que pasa Es que el chamaquito Llegó aquí a la cárcel A cualquiera Que necesita 50 20 pesos Hasta la comida Se le daba gente Usted no puede venir A montarle pilas Y abuso Ahí comenzó El problema Con Denny Y un tipo De sabana perdida Chiquito Es que tiene el nombre Un grande Que le dicen Como el mello El mello Es que se llama Urana Tú sabes Se llenó de odio Conmigo Tipo Jalo Una vaina Muchacho El mello Y el grandón Jalo una vaina Y que no Que a mi Que dame esa comida Cuando Denny Jalo Yo en el medio Oye por mi Un problema Y yo preso nuevo Ya tu sabes Venga carrey Que paso Planchita Ahí estoy yo Asustado Digo Porque yo no he hecho nada Entonces los presos Tú sabes El presentante Sergio Que es lo que no Pero el chamaquito No es de nada El chamaquito Lo que hace favore Aquí El chamaquito Es demasiado sano Con nosotros Parón De ahí Para allá Fue que yo comencé A darme cuenta Que es lo que la gente No entiende En la calle Cuando dicen Yo lo mato Yo mato Cien Yo lo hago Con cualquiera El apellido Mato Está en Barahona Cuando tú le das Que tú lo ves En el suelo Que tú le haces así Que tú le topas Dos veces Y has muerto Y tú ves Que no se mueve A usted se le van Logrando Todo Al suelo Porque yo vi Muchos presos Que decían Yo me voy Por la calle Que salían Tú sabes Y de allá Para acá Venían Fulano ¿Y qué pasó? Y el de fulano Que no querían hablar Con nadie Tú no me habías Los compañeros Que decían Y es lo que vio Cantan Quince Entonces el tigre En la calle Tiene que aprender A dejar Eso de que yo lo mato De que yo soy esto Para mí El verdadero tigre Un señor Piti Mencina Que andó Toda la cárcel del mundo Mi amigo Y hermano Y Piti Mencina Tú lo ves Tiene alguna puñaladita Pero no No está muerto Como hay un viaje De control Que está muerto ¿Me entiendes? Esos tigres Que se quieren comer La calle Que no saben Lo que es la cárcel Que llegan a la cárcel Ahora Y mañana Comienzan a pasar Trabajo Hay un sinnúmero Hermano De muchachitos jóvenes Que no saben Lo que llega A un destacamento Y ve ese En la historia De la vida Cuando tú ves Delante de un juez Que un juez Te sientan tres Y cogen para allá Y allá para acá Tú vienes Un juicio a fondo Y esa gente Tú estás sentado Y te dicen Mire señor Fulano ¿Dónde está? Parece Póngase de pie Mi hermano Mire Cualquiera se caga Por ahí Haciendo avería Y queriendo matar A su compañero Y traicionándolo Tengan pie de misericordia De ustedes mismos Y en convivencia a Dios Porque de verdad La calle Nada más es Pérdida Porque yo viví Eso en la cárcel Yo vi preso Comiendo mierda Hermano Discúlpenme Comiendo mierda Pidiéndome 10 y 20 Los días domingos Con mi carterita ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dime Dame 50 Y yo Para que no lo abobes Mi hermano Ese preso Le pasaba los 50 Pero Tú sabes que Cómo te ven también Los presos ahí Los presos Confunden dos cosas ahí El preso confunde El miedo Con la humildad Porque el preso Entiende Cuando tú le das sin mente Entiende que Tú le tienes para Entonces te quiere Coger de Curricán Entonces ya el tipo Se fue otro Ya quería todos los domingos De ir Digo Pero venga Calma no me Yo le pasé 50 Usted sabe que 50 Son un pedazo De lingote de oro Aquí adentro Usted no puede estar Dándome esos sobros Todos los domingos Tú ves que Hay representantes Del policía Que le dicen Frank Que de para allá Entonces yo Frank mira Hay un preso Que me está dando esos sobros Yo le regalé 50 pesos Para que él pagara La limpieza La limpieza Y el tipo Ayer el domingo Vino otra vez Ahí me fui André Sergio Hombre bueno Que Con el día que Ves esta entrevista Sergio Hermano mío Te agradezco Porque me recibiste En la cárcel Como un jerarca Pero varón La cárcel No es para Diquetigre La cárcel Es para los que están Ahí Muchas veces Tú sabes que no es Los que están ahí Como yo fui parte De ellos Y Piti Mencini Me perdona Los pariguayos Porque muchos En la calle Nos aconsejaron Fulano deja esto Deja esto No que yo Que para aquí Por tener un nombre O terminan muertos O terminan ahí a 30 Y señores La cárcel Dame un infierno De hombre vivo Cuando tú te ves Que tú no tienes libertad Cuando tú ves Tu mujer que es así Mira Llegaron las 4 Y tu mujer se va Con la nalguita Así mira Y te va perdiendo En la malla así Y tú la llamas A las 2 horas Que lo que más Vigierate Llegaste que si no te está Cogiendo el teléfono Y rin Y rin Y rin Las once y media Y rin Y rin La una de la tarde De la mañana Mierda Tú te paras En la puerta de la celda Y los tigres Profulano Acuérdate Que esa muerte Así mismo Te monta Y te lo coge A las 4 de la mañana Dime Es que yo estaba Dormiendo Pero que mami Me dijo Que tú saliste En un montón Desde que llegaste Y llegaste A las 3 y media De la mañana Y tú me vas a decir Pero Piti Mencina Lo sabe que eso es así Piti lo sabe Allá había preso Que yo le decía Cuando la mujer mía Salía de la cárcel Todo lo que yo hacía Yo el teléfono Lo apagaba Mi madre Y cogía otro teléfono Que tenía Que me perdonen Alguna dama mía Y me ponía a hablar Con una mujer Que yo tengo Que le dicen Suja y fría a Rodrígue Que está en España Y soltaba el teléfono Aquí porque mi hermano Es duro Cuando tú ves Que tú ves Se va con un pantalocito Como viene que ella De la cárcel Y te vas perdiendo Y tú haces así A la hora y pico Que vivo aquí en la Victoria Y que no te coge el teléfono Y a las 12 de la noche No te lo acogió tampoco Y tú llamas a la hija tuya Que es la confianza tuya Y ella dice No pero mami no ha llegado Ella me llamó Que iba a salir con fulanita Con una Que es familia De un tipo Que ella vivía Que esto calcula Entonces Ahí es que la gente El tal tigre Tiene que pensar Nosotros Mira a ese Que lo iba aconsejando Que es como mi hijo Tenemos que pensar Ya decir Coño loco Pero hay muchísimos factores Que nosotros tenemos Que andar en la calle Derecho Y tratar de hacer La cosa lo más bien posible Porque para tú Buscarte cuarto Tú no tienes que andar Haciendo toda la veridad Del mundo Ni atracando Ni matando gente De muchísimas maneras Lo que pasa es que hay gente Que se enseña en dos cosas O en de droga O hace encargo De matar gente O tú sabes O quitarle lo de lo otro No no Andá miliando Tú tienes el teléfono Iphone 14 Que se yo quien Fulano con un motor Bing cuando te da una vuelta ¿Usted llegó a pelear Allá en el penal? Muchachos Yo nunca he peleado Yo no he peleado Ni con una moca Oye porque yo nunca he peleado El pleito para mi No ha sido Un factor de Lo mío ha sido habilidad Y usé esta boca ¿Por qué yo nunca he peleado? Porque yo entiendo Que si te dan Pierde Sí Entonces yo tengo mucho miedo A los golpes No es que tengo miedo Sino que a mí No he llegado el término De que Tú me puedes decir Hasta que tú me haces así Ahí sí tenemos discusión Entonces En el penal Yo vi esa clase de puñal Que te dan Esos calderazos Que te preparan una harina Con sal Y te esperan Que tú vayas para el baño Cuando te la tiran Tú es que te vas a poner la mano así Se lleva un pedazo Del cuero tuyo Yo voy a salir marcado de la cárcel A mí yo invadí unos solares Que tú vas a decir Te cuento que Se lo vendí a un tipo Hijo de madre Cuando no sabe Cuando le vendo Cuando le vendo los solares al tipo El tipo viene un día Y encuentra un tipo Alando a saber Me dice ¿Qué es lo que es? No que a mí me pasó Eso me lo vendió El tipo llega allá Al batey En un cibi De lo viejo negro Y le da No le deje hablar Y no me decía No porque yo te dije a ti Que si me hacía un lío con mi solar Yo te iba a sacar del aire Yo le dije al tipo Es verdad que yo tengo una gracia hermano Dios me tiene para algo Y gracias papá Gracias por toda la vida Que tú me has dado Ya a ti está bien Pero nadie lo vio Yo lo que quiero Que el tipo se intimide Para que le de más Que yo sé Que me van a dar plomo Le dije No le deje hablar Güey No le deje hablar Que no le deje hablar Le goceaba el otro del carro El palomo El tipo me dijo Tú digo Yo te voy a resolver Yo te voy a resolver solar Vale resolver Pero No terminó el juego ahí El solar que yo le diera De un coronel Que le dice Reyes El tipo llegó Encontró entonces a Reyes En el solar Pero el tipo no fue eso Me dio siete mil quinientos Y que porque yo lo iba a resolver Entonces ahí es que tú ves La misericordia Que Dios tiene con el tigre Por eso es que tú ves Cuando Dios A nosotros los jóvenes Y a los hombres Nos da tanta vida y salud Para que podamos hacer estas cosas Y mandarle un mensaje A la juventud Porque yo no he matado gente Pero si yo he sabido mandar Darle puñalas Y está ahí mirando Dándole tajo a gente Y yo nada más que Poderlo mirar Y decirle fulano Y me decime Tú eres que sabe Mejor vete de ahí Para que no cojas tú también Y tú tienes que bajar la cabeza Y tú ves dándole Y Entonces ahí es que viene el problema De tú analizar Que es lo que es la cárcel Que es lo que es el sicariato Que es donde tú Tienes que ponerte Los pies sobre la mesa Y decir Ya Y tú sabes por qué Yo dije ya Fue por la cárcel Porque yo entendí Que yo Yo llegué a un momento Que yo quería conocer la cárcel Porque cuando me hablaban De pití La pití fue contra la cárcel Yo quería saber Que lo caen en la cárcel Cuando yo caía A mí no me cayó la mierda No se me salió Cuando pasé esa malla Porque todos los policías Que habían ganado de la victoria Mi hermano Y un par de presos Para mí Pero señores La cárcel no es lo que se cree ¿Qué fue lo más impactante Que usted vivió allá? Que usted vio Ay muchachos Un tipo Tener que dormir En la cárcel de la victoria En la cabecera del baño Y tener que comer Cuando le daban algo De tanta gente que vean Ya en la celda 3 Que la celda 3 Ya estaba sobregirada Tú sabes Que yo pagaba 1500 Con una goletica En la goleta de peña 1500 Uh Semanal Si tú no pagas eso Tú sabes Tú vas para el pasillo Y el pasillo te da Ese tipo durmiendo Oye Él dormía Él hacía así Mira Y se arrecotaba El inodoro Era su cabecera Hermano Una vacineta Del inodoro Era su cabecera Así mira Una vacineta cuadrada Que no era inodoro Entonces ahí es que tú ves Que yo digo Coño Ande yo tengo una cama buena Ande yo tengo bacanería Ande yo estoy durmiendo cómodo Ande mi mamá me hace Lo que yo quiera Ande fulano me brega bien Coño esa vaina A mí me daba pánico Eso fue lo que A mí por lo menos La cárcel me enseñó Que yo no salí para la calle Digo como salen muchos Digo que no Que allí hay cuarto Y a poquito están fracasados O muertos A mí me enseñó la cárcel Yo antes me metí en la tierra Sin documentación Porque no me importaba Ahora como yo me meto Cuando tú me hablas de una tierra Yo te digo Vamos a buscar el estatus jurídico Vamos a buscar el título De tu mamá Vamos a buscar el expediente entero Porque yo le cogí miedo A la cárcel Porque eso fue lo muy impactante Y también vi otra cosa ¿Tú sabes lo que yo vi allá Caminando yo en los pasillos Para allá Para los C4 Vamos a buscar un patillo crudo Veo el corredero Yo le quemo a pegar la pared Si no me jalan Entre están los restaurantes Y tú ahí Para dentro Esa gente dándose puñal a la viva Como que si tú fueras Como que tú ves Cuando tú agarras Un cerdo Que lo van a engordiar Eso era para allá Para acá Para allá Para acá Yo me quedé así empatado Así digo Dios mío Porque aquí es que yo estoy Y vendiendo la c4 Como que están en la calle Porque ahí te la venden Como que están en la calle Porque igual que tú oigas Que hablando mierda Por ejemplo la calle La c4 Se vende como que está en la calle Yo la tengo verde Yo la tengo que se yo Que la c4 En los pasillos Y los policías ¿Dónde están? Ahí mismo mirándolo Pero el preso paga su peaje Va para vender No sé cómo la entran Porque no te puedo decir Pero yo estoy hablando De cosas que yo viví Que no es que me van a enconder Y que se yo Que viví ahí Que la funda de c4 Y maric Vendiéndole la calle Es tan tal Que al preso No se le puede cohibir su maric Si ahí deja de entrar A la cárcel Maric Por lo menos No te voy a hablar Pero Oye Si a la cárcel de la victoria Deja de entrar Maric Se arma una desgracia Un motín ¿Tú sabes por qué? Porque el preso vive 24 horas Con un tabaco De maric En la boca Y yo decía Pero cómo es que Entra la c4 Aquí Pero cuando yo cogía Para el patio Mira Yo decía Pero virgen de la Altagracia En la c4 42 Tú sabes lo que Una funda Maric Y uno boceando Ahí Yo la tengo 20 Y esto vino Fue el kilo Y yo Y tú mirando Y yo decía Pero virgen Pero aquí no hay que buscar ¿Qué es lo que? Pero es por eso Que hay presos Que tienen problemas Que están impuestos A la cárcel Y a los dos meses Están ahí de nuevo Porque ahí encuentran Encuentran comida gratis Que el Estado También tiene que ver Lo que va a hacer Porque el Estado Está haciendo Ahora que está haciendo Una comisita mejor Con la comida de el lodo Si te suben una arenca Y te lo pican En 20 pedazos Una tallota Te la pican En 40 pedazos Y estuve Los tigres en la calle Y dije Que yo soy yo Que yo quiero matar Que yo quiero coger cárcel Que yo quiero vender drogas Que yo quiero atracar Que yo quiero hacer esto ¿Me entiendes? No tienen un fundamento Hermano De pensar Lo que van a pasar mañana Bro Tú hablas Que tú llegas Dame 25 pesos Ayer Como que estás En la 42 25 pesos Ayer Hermano Tuve los presos Que me decían Habían presos Que me decían Rey Como me tenían confianza Saliendo de ahí Del hospital Los policías De la victoria Los que contraban En el hospital Ellos me esperaban Pegados a la pared Ahí Hay que pagar 50 En la puerta De la cárcel Ahí Para tú salir Del hospital Para afuera Tienes que pagar 50 En una cajita Que hay ahí Porque tú realmente Es una cajita Los presos me decían Yo les decía No, va conmigo Va conmigo Tú sabes Que yo tenía que hacer Esperar que esos presos Venieran del patio De comprar su hierba El pariguayo Es pariguayo Yo soy un pariguayo Pero tú no viste Lo que yo estaba haciendo Cuando yo salí De la cárcel Fue que yo calculé Pero yo estaba preso Otra vez Porque ya yo Los que estaban Cargando drogas Porque a mí me tienen La confianza Esos presos venían Con un tabaco marihuana Cada uno Uno con la comida mía Aquí Mira a mí me chancearon Fue porque Esos policías Me conocían Tú sabes lo que tú Llévate unos presos Y esos presos venían Con drogas Ahí en los bolsillos Porque ya la droga Ya trataba más cara Y tú compras 25 pesos de droga Ahí como que si Compras un cigarrillo Compras un 100 de perico Como que si Entonces ¿Qué me dicen Las autoridades? ¿Qué me dice el gobierno? ¿Qué me dice La seguridad? ¿Qué me dicen? Este país está dañado No tenemos forma De arreglarlo Pero tenemos la forma De nosotros los jóvenes Organizar Organizar la vida De nosotros Porque es duro Entonces En el momento Que usted sale de allá Hermano mío En el momento Que yo salgo de la cárcel ¿Usted hizo mucho tiempo? ¿Qué tiempo fue eso? No muchachos Yo lo que fui De visita de médico ahí Pero en esa visita de médico Aprendí lo que fue Lo que fue Dos veces De visita de médico Llegué ahí Llegué una Por cuatro meses y pico Ahí Hermano mío Fue que aprendí Un poquito De ver Las cosas como son En la vida Pero la última vez Duré como Diecisiete O dieciocho días Que fue donde Donde ya yo le puse La tapa Al pomo Como dicen Mira mi hermano Ahí Cuando yo llegué La última vez Hermano A mí me llevaron De Casi Guardia No pasé O sea Me subieron a A la plancha De nuevo Y ahí me llegó Libertad rápida Porque me desentimaron Hicieron un sinnúmero de cosas Pero hermano La cárcel No es nada Cuando tú llegas a la calle Cuando yo salí La segunda A ver hermano Mira ahí fue que yo me puse bonito Yo salí Lo más lindo La libertad La libertad Cuando estás de la cárcel Estás esperando Una jipeta Óyeme Una jipeta Romo y cuarto Y entre la cárcel Tú estabas durmiendo Incomodo Hermano mío El mundo No el mundo Mi país República Dominicana Tiene que entender Que estamos perdiendo Al cien por ciento La juventud Pero no es los gobiernos Que lo están haciendo malo Son los mismos Que se plantan A venderle droga A un menor de edad Son los primeros Que se plantan A decirle a un menor de edad Toma Tú con diecisiete años O quince años Mira yo quiero Que tú me quites a fulano Así, así, así Un tipo llegaste En un motor Y tú sentado Bo, 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 bo Que tú estás haciendo Un monstruo Creando un monstruo Tú estás creando un monstruo Entonces este país Tiene que como organizar Como hacer Cómo te digo El Estado Tiene que buscar Como cárceles Que lo que ponga Estudiar a los muchachos Que el muchacho De ahí salga Por ejemplo Como vía Pintimencina Que hay una señora Por ahí Que ayuda A dar curso Mi hermano Este país Se está pudriendo Se está hundiendo La delincuencia Nosotros no vamos a volver Un México Nosotros no vamos a volver Un Colombia Porque nosotros No tenemos Un gobierno Hay que llevar Un kilo de cocaína Por ahí Ya automáticamente Tú caes a lo que le dicen Como en los Estados Unidos Porque en los Estados Unidos Después que tú entraste Ya tú eres un narcotraficante Sigue Mira foca Ve llevando esta marihuanita Foca se llena de odio Mira foca Ve llevame esto Cuando viene esta foca Llevando 50 kilos Pero foca No tenía un carro Ya sus hijos Están comiendo bien Ya tú sabes Lo que quieras Hacer foca Foca lo que va a calcular Yo no soy un pariguayo Ya yo voy a hablar Con el jefe Para ver si Si me pone una vaina Para yo plantarme Yo porque ver Porque ya foca Lo que va a querer traicionar Porque va a querer traicionar Porque ya foca Se está encontrando Que lo que él le está Llevando a su jefe El volumen Que se está ganando A su jefe es mucho Y ya él conoce Todo lo que es foca Le baile de pacha Y ahí que viene La muerte de él Y su familia ¿Entiendes? Eso es el mundo Y la gente tiene que aprender Y quitarse Y ponerse a su boca Un trabajito Focita Ya yo no estoy en calle Ya yo lo mío es esto Tú sabes lo duro que es Mi hermano Tú estás ahí Que cuando tú te levantas A las tres de la tarde Mira que suena el espíritu así A las dos y cuarenta y cinco Con estos calores En la cárcel Y esos policías Senda uno Senda dos Y senda tres Y para adentro Y cuarenta presos De malocoritas Atrás de ti Esa es la senda uno Esa es la senda Y con un garrote ¿Eh? Y tú tenías que irte a trancar Con este calor Que no lo levantamos Y a trancarte allá adentro Que tú ves presos Que se maldicen Vamos a mirar ahí Los tigueritos Que ven subiendo Y los mismos viejos Esto es para ellos Esto es para que vean Lo que yo pasé La cárcel La cárcel no es lo mejor Lo mejor es Buscar de Dios Encomiéndense a Dios Hermano Porque ya no aguantamos más Con la delincuencia Y los robos Y la muerte De muchachos jóvenes Que pueden echar para adelante Y hacer cosas buenas En la vida Y ser profesionales Exacto Y ya para finalizar la entrevista Mándale un mensaje A toda la gente Que ve nuestras entrevistas Hasta aquí Hermano Este canal de YouTube Es el seguimiento Al 100% Porque esta gente Lo que hacen es Mi pueblo Mi país Es edificar Y que los jóvenes Por esta vía Oigan las Las entrevistas Y todas las cosas Que ya les ha pasado A cada uno de estas personas Que ellos entrevistan Para ver si ustedes Se edifican Y quieren un poquito Dejar la calle Y quieren dejar un poquito De hacer cosas Que no están En los caminos de Dios De vender drogas De hablarle mentiras A su papi y su mamá Cuando lo comienzan a hacer Los jóvenes Cuando un amiguito Lo llame Para ponerle un tabaco De marihuana en la boca O darle cocaína Yo pasé por esa etapa Señores Acerquense No le tengan vergüenza Ni miedo a su papá Para que puedan cortarse mal Porque el que cae En ese mundo Es el infierno Más grande Es real No de verdad Muchas gracias Por la oportunidad Y por los minutos No hay problema hermano Y a la gente Que se suscribe al canal Y activa la campanita De notificaciones